El tema de hoy que me llama la atención es el caso de los premios Nobel de Física que fueron otorgados esta semana. En particular en dos áreas grandes, el área de la física, que toda la vida esos grandes físicos como Adam Curie, como Einstein, como muchos otros, que han sido ganadores históricamente del premio Nobel de Física, este año fueron otorgados a dos científicos, pero en el área de la inteligencia artificial. Entonces llama la atención porque no es precisamente la física tradicional de partículas o la naturaleza del universo o todos aquellos aspectos que tienen que ver con la materia, la energía. Y todo este conocimiento académico de carácter fundacional, que es usualmente la razón por la cual se dan los premios Nobel de Física, rara vez se le dan a los ingenieros y a los expertos en computación, etc. Pero en este caso es interesante que, como dije, el premio Nobel de Física se le dio a dos científicos por sus contribuciones en el área de la inteligencia artificial, lo cual ha causado mucha polémica, como dije, y también polémica por el hecho de que también se presentó lo mismo en química, que usualmente está asociado, pues como dije, a investigaciones fundamentales en este campo. Y llama la atención que las que se realizaron fueron por las investigaciones en el área de inteligencia artificial con aplicaciones en química, es decir, igual que la de la física. La investigación fue por el desarrollo de técnicas y de mecanismos computacionales, matemáticos, algorítmicos, de inteligencia artificial con aplicaciones en química y en física. Entonces ha habido mucha polémica porque se considera que los premios Nobel no están hechos para aspectos técnicos relacionados con un campo de especialidad, sino para contribuciones fundamentales en el campo de la física y la química. Y ciertamente, bueno, podría ser argumentado que estos desarrollos de aplicaciones en física y química por parte de la inteligencia artificial no son fundacionales, son realmente ciencias de la computación, ciencias de la informática, más que ciencias de la física y la química. Y eso es lo que ha causado un poquito de sorpresa, además del hecho de que tradicionalmente estos premios Nobel se han dado a académicos, a individuos sumamente vinculados con centros de investigaciones, vinculados a universidades, etc. Y en este caso, algunos de los premiados, yo creo que casi todos, trabajan en el área corporativa, que es donde está el dinero para financiar esos proyectos de inteligencia artificial. Y pues algunos incluso son CEO de empresas, etc. Lo cual es curioso porque tradicionalmente esos no son usualmente los ganadores de premios Nobel. Pero en este caso, y no, no dejan de tener mérito, indudablemente los ganadores han sido beneficiados porque de hecho han hecho una transformación tremenda en el campo del conocimiento, de la aplicación de estos sistemas algorítmicos para crear estos maravillosos recursos que llamamos hoy inteligencia artificial en su conjunto. Pero no por eso ha dejado un profundo malestar en los científicos tradicionales, por lo menos en física, diciendo, miren, hay demasiada gente que ha hecho trabajo importantísimo en física de partículas, en energía, en masa, en materia, en materia oscura, en energía oscura. Y esa gente fue puesta a un lado para darle el beneficio de un premio Nobel a gente que lo que ha transformado es básicamente herramientas para usarlas en estos campos. Muy útiles, pero no son fundamentales, como dije. Y lo mismo en la parte química. Entonces, bueno, de eso, esa es la polémica que hay ahora. Algunas personas no están conformes con la decisión del Comité Nobel. Piensan que había personas tradicionalistas más meritorias de estos premios. Pero, bueno, ahorita de lo que se habla es de la inteligencia artificial, no se habla de otra cosa. Por lo tanto, pues, en este momento hasta el premio Nobel, en este año, tiene algo que ver con la inteligencia artificial. Vamos a ver en otro programa, porque ya me voy de nuevo a casa porque estoy aviznando, en otro programa hablaré un poco más sobre qué está pasando en relación a la percepción de éxito que tiene la industria de la inteligencia artificial. ¿Está sobrevalorada? ¿Está valorada apropiadamente o es simplemente un globo que en cualquier momento puede estallar y no haber sido tan trascendente como originalmente se pensó? Hay una cantidad de factores, pues, que están en elementos que tienen que tomarse en consideración porque el problema es que este sector ha recibido demasiado dinero, demasiado rápido. Y la pregunta es esa, ¿no? Si ese dinero podrá ser reiterado como inversión en función de todo lo que se ha hecho y se ha especulado, o si por el contrario va a terminar siendo una burbuja tecnológica como la ha habido antes en el pasado. Bueno, ese es todo el comentario de hoy. Va a ser corto porque ya estoy de vuelta y está yo y nada más. Chao.